Ex director de Pemex será extraditado mañana, así lo anuncia la Policía Nacional en España. El avión de la Fiscalía General de la República ya se encuentra en Madrid en espera de su salida de la prisión de Navalcarnero para ser entregado a las autoridades mexicanas. Viajará esposado y acompañado de Luis Cervantes, agregado de la FGR en Europa. Manuel López Obrador celebró que el ex funcionario haya aceptado regresar a su país y colaborar con evidencias de corrupción del sexenio.